Hola. Hola. Mira, ustedes son de este local. Sí. Mira, ¿cómo le pueden hacer? Es un arbolito. O sea, ¿de dónde va a captar el agua? Le tiran hasta cemento ahí. No sé. La verdad es que yo ni siquiera lo hice. Dice la señora que daban mucha lata y que por eso los quitaron, estos arbolitos, por el follaje. Muy malo. Vamos a hacer el reporte acá porque acá dice la señora que porque como daban mucho follaje, pues ya. Esto es un delito y el ayuntamiento, mire, se metió la señora acá. Este es un delito y hay que atacarlo. La señora, tantos años y tan poca sabiduría. Estos tubos que habían puesto ahí, se los habían colocado a la palmera para ponerle unas luces. Y ya la están ayudando. Qué bueno, me parece perfecto. Me encantaría poder llevarles esas luces a los dueños de este centro comercial. Aparte el peligro que representa para ellos. No lo pueden quitar, vean. No, que es increíble cómo maltratan a los pobres. Esto lo hizo este local, que es el City Shop. Ahí hay otra también. Ahorita las vamos a bajar. Qué bueno, qué bueno. Felicidades. Vean cómo lastimamos. Yo quito las que son chiquitas. Qué pocas. O sea, cómo no se pueden dar cuenta que son seres vivos. Qué poca madre. Acá está la segunda. Esto es Smart Dog, estética perruna. Pero pues no es nada Smart. No solo acaban de perder un cliente. ¿Quieres romper? Es un desfogue bien padre. ¿No haces videos tú? Ajá, estamos haciendo uno. Pues rompe este, mira, vente. Ajá. Eso. Eso. Todo este cemento se lo acaban de tirar al árbol. No puede ser. Vamos a venir aquí con el mazo. Y rápido se los vamos a quitar con un mazo. Vamos a ver si antes pueden salir. Pobre arbolito. Te vamos a ayudar, amigo. Pero sí, no, no, no. La gente es completamente inconsciente. Tanta ignorancia a partir del año y medio. Hola. Hola. Mira, ustedes son de este local. Sí. Mira, ¿cómo le pueden hacer? Es un arbolito. O sea, ¿de dónde va a captar el agua? Le tiran hasta cemento ahí. No sé. La verdad es que yo ni siquiera lo hice. No, ya sé. ¿Pero tú trabajas acá? Sí, pero estoy muy ocupada. Bueno, ¿sabes qué? Voy a traer un martillito. No te tienes que ocupar tú. No te preocupes. Ay, pobrecita. Ni siquiera apareció ello. Así, así, solito. Mira, amigo. ¿Te gustaba MTV? Pues sí, ajá. Yo era conductor de MTV. Ah, no mames, qué chingón, güey. ¿Qué programa conducías? Yo, hay un buen. Conducía afuera, conexión, los diez más pedidos. La más que te agarré por coincidencia. Porque mira, hoy vengo a hacer otra cosa que no tiene que ser con MTV. Se llama Los Supercívicos. Qué fregón. Pone, búscale a Arturo MTV y vas a ver. Qué fregón, güey. Qué chido. Bueno, gracias. Pues bueno, vamos a venir aquí a hacer esta acción por MTV. Esta se va, te vas a llamar el MTV Árbol. Y vamos a ayudarte. Cambio y fuera. 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 Cambio y fuera.